Hola pandilla, aquí Heathcliff con un montón de nuevas aventuras protagonizadas por mí, Heathcliff. Yo causo todo tipo de problemas, y mi colega Riffraff y sus amigos Héctor, Wordsworth y Mungo, también participan en la diversión. Así que únete a la familia, Spike, Riffraff, Sonia y yo, Heathcliff, aquí mismo todos los días. Te encantará porque yo vengo de una larga línea de gatitos malos. Heathcliff y Riffraff, mira todos los capítulos en VIN.